Minutos antes de las 3.30 de la tarde de hoy lunes, sujetos desconocidos privaron de la vida a un hombre sobre la calle Reforma que se ubica en la cabecera municipal de Tecpan. El individuo viajaba en una motocicleta color rojo quedando boca arriba frente a un negocio de pizzas y a unos 30 o 40 metros del mercado municipal Lázaro Cárdenas y al momento del atentado vestía camisa color khaki y pantalón negro y sobre la escena del crimen las autoridades contabilizaron al menos ocho casquillos percutidos de arma larga. Treinta minutos después, cerca de la asociación ganadera local de Tecpan, se reportaron detonaciones de arma de fuego donde se informó del asesinato de un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta. El cuerpo del sujeto quedó sin vida boca arriba sobre la calle Rodrigo Iturburo a un costado de una motocicleta en la que viajaba y atrás de él un taxi color azul y blanco del puerto de Acapulco. Con ese hecho se confirmaron dos fallecidos este día lunes, uno sobre la avenida Reforma y el segundo sobre la calle Rodrigo Iturburo de la colonia Linda Vista. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.